¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad les presento el control de carga y descarga con unas novedades muy interesantes. Tengo dos LEDs que me indican si la batería se está cargando, uno que me indica si la batería está cargando, y otro me indica que hay voltaje hacia la carga, o sea que se puede conectar la carga. Estos dos LEDs me indican estos detalles. Ahora, también tengo por este lado aquí un sensor de voltaje del panel que permite establecer si hay suficiente energía en el panel para cargar. De esa manera, cuando no haya suficiente energía en el panel, vamos a sombrearlo, vemos cómo la carga ya no existe, porque ya no tenemos un pulso que me esté enviando señal al panel, y por tanto podemos ver que el voltaje de la batería comienza a descargar. Bien, antes de continuar la explicación, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, recuerden que todo eso me sirve a mí para seguir haciendo más videos. Bien, en el proceso de carga, nuestro panel se va a cargar, vamos a poner máxima luz, hasta cuando el voltaje de la batería llegue a 14.3 volts. Ahí vemos que está subiendo el voltaje de la batería, y vemos este LED parpadear, bueno, realmente debiera partir más rápido, pero la velocidad de mi internet no es tan buena, entonces el simulador no funciona tan rápido. Bien, cuanto más adelante mejoramos el servicio de internet para tener mejor funcionamiento en esta simulación. y lo que debemos observar es que cuando el voltaje de la batería llegue o supere los 14.3 volts, o llegue a 14.3 volts, debe parar la carga de la batería para que la batería no se dañe. Bueno, esos voltajes pueden ser modificados, pueden ser programados, o sea, se pueden programar, pero esos serán videos superiores. ya necesitaría de pronto yo hacerlo con el SD, que me permite desplegar más información del cargador, pero por ahora pues lo tenemos así sencillo, aunque el circuito mire poco a poco, se va complicando mucho más. Voy a tener que en el próximo video colocar otro protoboard, y tratar de conectar todo un protoboard para que los circuitos no se vean tan enredados. Ahí estamos llegando ya, mire, 13.7, está habilitada la carga, está habilitada la descarga, y los tenemos, los LED me están indicando esa situación. Aquí por este lado, mientras el voltaje de la batería se carga, podemos notar que hay un autocoplador que está sensando el nivel de voltaje de la batería. Ese nivel lo metemos aquí por el canal A5, y con este potenciómetro podemos graduar la sensibilidad. De tal manera que podemos ajustar en qué momento comience a cargar, o no comience a cargar. Este proceso de carga y descarga, pues se puede notar que si no hay luz, la luz se cae, pues ya no sigue mandando pulsos, porque no tiene sentido mandarle pulsos a un transistor que no está, que no tiene corriente para andear a la batería, y inmediatamente este LED de aquí deja de parpadear, indicando de que ya nuestro panel no está cargando. Si lo subimos, ponemos luz al panel, entonces vemos cómo de una vez aparece mi señal de carga, la estamos viendo en el osciloscopio, y el LED de carga comienza a parpadear. Vamos viendo otra vez 13.3, nos falta un voltio para llegar a los 14.3, que es cuando la batería ya está plenamente cargada. Lo otro es el proceso de descarga, ya cuando la batería se descarga, porque no tenemos luz, no debe seguir entregando energía a la carga, si el voltaje de la batería está por debajo del 10.8. Bueno, este 14.3 y 10.8 son los parámetros para baterías AGM. Dependiendo del tipo de batería que coloquemos tenemos que cambiar los parámetros, y por eso debemos hacer uno que sea programable, o que podamos seleccionar qué tipo de batería estamos queriendo cargar. Ahí ya vamos en 13.9, ya casi está llegando al tope de carga. Miremos, va a llegar a 14. Este proceso es lento porque tengo, o sea, he reemplazado la batería por un condensador de gran capacidad. Este está en un computador de 3.000 milifaradios, o de 3.000 milifaradios. Obviamente cargar ese condensador es, es más demorado que cargar un condensador pequeño. Esa es la ventaja que tenemos con el simulador, podemos poner las cosas inimaginables que podamos tener. Seguramente que en el mercado va a ser muy difícil conseguir un condensador de 3.000 milifaradios, aunque ya los hay, pueden comprar por online, pero en el mercado no es tan común que aparezcan o nos ofrezcan súper condensadores. Ahí vamos a necesitar ese punto 9, no se quiere cargar más. Está un poquito demorado, vamos a darle pausa al video para que esperara que se cargue. Bien, ya nuestro condensador se cargó hasta 14.3 voltios. Podemos observar que ya no tenemos pulso de carga, aunque ocasionalmente vamos a tener porque se va a descargar por la resistencia de carga, y entonces esto va a hacer que nuestro panel, nuestro circuito de control no permita que pase carga hacia la resistencia. Miremos qué pasa si sombreamos el panel. Al sombrear el panel, inmediatamente podemos notar que el voltaje de la batería comienza a caer. Debe caer hasta máximo 10.8 voltios. Por debajo de 10.8 voltios ya no debe entregar energía a la carga. Entonces, este LED debe dejar de parpadear. Vamos a hacerle una pausa al video para esperar a que se descargue mi condensador. Bien, ahí ya vamos llegando. Estamos en 11.3. Esto sucede porque no hay luz en el panel entonces nuestra batería comienza a descargarse pero por seguridad no debe descargarse a más de 10.8 voltios. Estamos en 11. Ahora pasará a 10.9. Muy bien. 10.8 y ya nuestra batería nuestro control de descarga evita que más pase energía hacia la carga. Y este LED me está indicando ya no estamos entregando energía a la carga. Y el voltaje de la batería quedó en 10.7. ¿Qué pasa? Si eso puede suceder de noche. Estamos de noche es la situación de noche que no hay luz. La batería entregó su energía hasta cuando ya pudo y para evitar que la batería se degrade entonces desconecta la carga cuando llega ese voltaje. Y en el día siguiente en la mañana cuando aparece el sol vamos a simular aquí subiendo a esta entonces claro al aparecer el sol comienza a haber carga comenzamos a tener otra vez nuevamente la posibilidad de cargar la batería y comienza a entregar esa energía a la carga porque ya el voltaje supera los 10.8 volts de esa manera nuestra batería comienza a cargar y descargar bueno ahí fue rápido porque para mejorar el asunto yo disminuí el tamaño del condensador que está reempezando la batería y por eso se simuló más rápido pero igual lo podemos ver funcionar no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar recuerden que todo eso me sirve a mí para seguir haciendo más videos entre más comentarios entre más likes entre más vistas entre más compartan entre yo más vea que a ustedes les interesa y no necesitan más videos de estos haré sobre este tema voy a trabajar muchas más cositas voy a tratar de ponerlo un poco más entendible en un protoboard aunque ahí se ve claramente todas las conexiones son muy sencillas y luego para simplificar aún más la conexión voy a trabajar con una LCD de pronto en conexión y cuadrado C para que sea menos cable y podamos hacer un poquito más sencillo hasta luego